Con una inversión de 92 millones de colones, ahora la comunidad de las mesas en Pérez Celedón tiene un centro donde se pretende llevar a cabo una serie de actividades. La nueva infraestructura fue inaugurada el pasado sábado 19 de septiembre con la participación de integrantes de la asociación y vecinos. La misma fue construida en un terreno que fue donado por Olman Vargas. El proyecto lo trabaja la asociación de desarrollo de la localidad desde el 2007, luego se dejó y se retomó posteriormente. Porque pensamos acá en la comunidad que la comunidad y los vecinos no teníamos campos donde puedan practicar la juventud deportes y pensamos que una forma era poder hacer un salón de estos y que la juventud se salga un poco de muchas otras actividades que no son las más convenientes y por eso es que luchamos para hacer este salón. Para la obra se contó con el apoyo del Instituto Mixo de Ayuda Social que aportó 72 millones de colones. Por su parte la asociación aportó más de 20 millones de colones. Esto se metió en un plan de trabajo de la asociación en el año 2007, en la asamblea número 57, pero se metió como salón multiuso y una primera etapa con un monto de 20 millones no se logró. No se logró, lo dejamos y en el 2010, en la asamblea número 61, bueno, esa fue el 26 de mayo del 2007, y en la que la retomamos fue la asamblea 61 del 22 de mayo del 2010. Ahí ya lo pusimos con el nombre este y luchamos durante 2010, 2011, 2012, 2013. Este centro de capacitación y recreación mide 720 metros cuadrados. Tiene dos aulas en las cuales a futuro se pretenden impartir diversos cursos para los vecinos y un gran planché además de una pequeña gradería. Igualmente el lugar se espera abrir a los jóvenes y diferentes grupos organizados para que lleven a cabo actividades. Entonces, en el 2014 nos dedicamos a hacer todas y todas las gestiones que hay que hacer para presentar un proyecto que es bastante costoso y aparte de costoso se gasta mucho dinero, pero logramos que lo completamos y a final de noviembre del 2014 se inició el proyecto. El IMAX, con los planos y facturas y todas las situaciones que se dan, el proyecto pasó por 72 millones 260 mil dos colones. Eso fue lo que nos dio el IMAX porque eso fue lo que el ingeniero nos dio en los materiales y toda esa situación. A futuro esperan construir una cocina en el salón, lo cual ya están planificando en la Asociación de Desarrollo.